Yo soy el chapo más chapo de todos los chapos. Cuando camino se me va la voz. De cambiarle el noviembre al happy hour, cómale. Me he arrestado públicamente. Y yo tengo que... ¿Me vas a dejar terminado? ¿Tienes un apuro? Esto se acaba a las 8, aguanta. Adelante, Comiñanga que está con nosotros. Comiñanga, Obisusco. ¡Hala, tuto, tuto, aroye! ¡Tuto está dicho! Comiñanga, le voy a pedirle, por favor, si se quita el tabaco para poder entenderlo. ¡Salud! ¡Esperate un momentico, rubia! Digo, güera. ¿Cómo la ves, señora? Esto entró como 10 metros antes. ¡Metros antes! ¡Claro! Por eso le dije, espérate, güera. Sí, sí. Con un extensivo... ...el... ...el... ...el libro... ...historial de antecedentes penales. No, señora. Aquí en Telev... ...en... ...el México... ...se le dice vieja a todas. Rony. ¿Rony qué? Happy Hour. No, Rony y los otros que... ...que tú me conoces bien, que... ...Rony el inmortal. Y mucho menos... ...le teme, ¿qué era el otro? ¿Ah? ¿Ah? ¿Este te olvidó? ¿Eh, sí? No, ya dije salvaje, Julio. Salvaje, sanguinaria. Bueno, no le teme a nadie. No le teme a nadie. ¡No le teme a nadie!